Ahora que ya mi vida se encuentra normal De que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace tristaz Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace tristaz Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Descarro el ámbar Pero me encuentro en ti Mi sonrisa Pero me encuentro en ti Mi mundo brisa Pero me encuentro en ti Pero me encuentro en ti Pero me, pero me, pero me, pero me acuerdo de ti Pero me encuentro en ti Pero me encuentro en ti